www.feyyaz.com 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 Entonces yo lo vi desde la casa y me dio pena porque lo sentía gritar. Lo traté de meter al agua que veo que ahora es un error. Es que ha habido una curiosa por las marejadas al parecer ha habido una varazón no, no, no multitudinaria, pero sí muchos lobitos que han aparecido y que también ha habido muchos lobos muertos en la playa entonces eso llama la atención igual. Es totalmente inofensivo lo tenemos fuera del mar porque el mar se lo lleva y se azota contra las rocas Se lo deja un poquito en la orilla pero lo deja a un lado, no se esté cubierto o sea al resguardo Y tú se comunican con la elba entonces, ¿ya? Sí, 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 sí Gracias Primero fui a Carabineros Carabineros me dijo que llamara a Cernapesca tratamos de devolverlo al mar volví a salir y lo mejor era no tratar de devolverlo que a lo mejor está tomando temperatura aquí al solcito porque a los lobos les gusta estar así pero bueno, vienen ahora de Cernapesca a buscarlo desde mejillones Mucho más que nada el gesto de los chiquillos que lo encontraron ojalá que alguien lo venga a buscar porque en eso quedaron igual da como penitas así que lo teníamos tomando sol y ahora lo trajimos acá para que estuviéramos todos más cómodos y no queremos dejarlo solos porque es un bebé El ciudadano común tratar de comenzar a contactarse tanto con los números de rescate del Servicio Nacional de Pesca o de la Armada de Chile Sí, o sea, más tranquila ahora que sé que lo van a llevar a un lugar más seguro en el que saben qué hacer con él porque obviamente yo no tengo ni idea Ahora Lubrito se va al centro de rescate de la Universidad de Antofagasta 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 Básicamente acá estamos enfrentados a un cachorro de un mamífero Los cachorros de mamíferos hay un montón de sistemas que no los tienen maduros hasta aproximadamente los cuatro o seis meses Ya, si el animal no está fuera del agua es porque está cansado y no puede seguir el agua ¿Ya? Machito, ahorita Machito Miren Si encuentras con el animal lo ideal sería comunicar a Cernapesca Cernapesca luego se comunicaría con nosotros y luego de seguir en conjunto vemos qué se hace con cada animal Vamos a las loberas que están en la península de Mejillones y en el sector más bien al sur de la península vamos a entrar por Mejillones Vamos a ir con Rodolfo vamos a bajar a evaluar si en esta lobera existen las condiciones para liberar el loíto Ahora, ¿qué condiciones estamos buscando? ¿Qué existen otros popes de su edad? porque la probabilidad de que ellos sobrevivan es mayor en una lobería que en un centro de rescate en las condiciones de nuestro país Si estuviéramos en SeaWorld las cosas serían distintas Revisamos las loberías de Mejillones que están cerca de una roca grande que parece una portada y sorpresa para nosotros que los lobos comunes no están hay muy pocos ejemplares y eso significa que hay falta de alimento en la zona porque los lobos se han movido a otros lugares Por lo menos podemos llegar hasta las rocas blancas ¿Lobas? Sí Andaba ahí así, se ven los Afortunadamente, después de recorrer varios puntos buscando el mejor lugar encontramos en este lugar, en este punto que está entre el muro de Oreja de Mar y Caleta Campamento un grupo de lobos comunes aquí en una roca pero aquí en la orilla encontramos una pareja una hembra con un macho el macho está territorial es decir, el macho sabe que las hembras llegan a ese lugar por eso se arma su territorio en ese lugar es decir, Nerio Lo que yo propongo es que nos acerquemos ahí a ese mismo lugar Y dejemos los dos loditos ahí. Los que sí, se van a remover los otros. El macho se va a alejar. Pero tratemos de que el disturbio no sea muy grande. Hicimos lo que nos corresponde desde el punto de vista ético y moral. Y ahora la naturaleza se encargará. Esperamos que los loditos chicos sean tenaces. Y pueden ellos solicitarle a esa hembra que les permita mamar. No molestarlos. Siempre es importante no molestar al lobo. No acercarse mucho. El lobo se ve como un animal lento, pero es rápido y es agresivo. Defiende su territorio. Cuidar el ambiente, no botar basura. Hemos cumplido esta gratísima misión de hacer algo por la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.